Dictador. Descripción, un dictador es un líder no electo que gobierna con autoridad absoluta y control total sobre el país, a menudo sin procesos democráticos. Características, los dictadores tienden a ejercer un control total sobre el gobierno, la economía, los medios de comunicación y la sociedad. Pueden gobernar por decreto y reprimir la oposición política. Importancia, los dictadores tienen un impacto significativo en la política y la sociedad, ya que toman decisiones unilaterales y ejercen un control total. Esto puede dar lugar a regímenes autoritarios con limitaciones a las libertades civiles y políticas. Gracias por ver el video.